Para el bitter, para el delito, para el tortas, el pajarito Hoy para toda la familia que nos acompaña con el famoso fifi Saludos esenciales a Charlie, al Alexis y a Alex Vamos a bailar con sabor a Colombia El tema que nos dicen se llama y se titula Nunca en la vida, suéltalo con Dios Sabor Como dice Para Alcebo, Chepo, la mica gris, Polonia dice hermosa Sonido, la fuerza, Pablo Ayotes Como dice Que hay goza ni bella, que hay goza ni bella Siempre estoy pensando en ti Para mi barador, el cubano Organización Dráculas San Isidro San Isidro Dice Saludos a la Santa Muerte Al Padrino La Guadalajuana Yo estoy contento porque ha llegado a mi Échale sabor Échale sabor La Guadalajuana Al Padrino Todo listo, todo preparado Nos vemos con los Barmacos 12 Oscar El Eviso El Valdés Barmacos 12 13 de diciembre Allá Sabroso Para el venas El Chapo El Caritas y el Pequeño, Andes Como dices, ya llega el flaco de oro Ahí va por el flaco de oro Es socio, Colonia Manoamericana Parajero, Adriana, de Tierra Van la banda de Isla Guasa El famoso Chos, Borros y Alacos El Conecto y la Nero de Catepec Suena el acordeón ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama la canción? El Caritas y el Chango, Violeta La Conecto y el Corazón Es un peor Suiza la placa Para la placa es el caballero ¿Cómo se llama la canción? ¡Vaya! Nunca en la vida yo te podré olvidar Sabroso Ya digo mi hermana Ya digo mi hermana la Roberta Es el Chipotes Suelta el acordeón El Chipotes y se esboza la china ¡Lup! Los compadres Ese Peter El Peter El Edilson Adán el Zagadito ¡Lup! 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 ¿De qué te ríes? Ya me vio hacer lo nada, ¿no? ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Vaya! Nunca en la vida yo te podré olvidar Por ti mujer querida ¡Lup! 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 Para mi amor Marisol ¡Lup! 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 Pedro Feria ¡Lup! 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 Como dice Nunca en la vida ¡Lup! みな los ramos en la cuchilla del tesoro Chicos malos gallo de la paz ¡Lup! 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 La mujer ya que volvemos Saludos con mucho cariño a los guerreros de la salsa Armando, Sesosa y Vos Sajuá por lo nuevo Como tú eres mi amor, mi ser querido Me voy queriendo con más de querido ¿Cómo dice? Como tú eres mi amor, mi ser querido Bandas de la salsa, Junior y Big Bo Échale sabor Ese acordeón para mi compadre, mi valedor, mi cuñao, mi amigo El Kissy Zárraga Llegada a Calica Y le voy a mandar no solo a la señora Ingratón A la señora Celia ¡Allá! ¿Cómo dice? ¡Ese es el hermano que baile la cachonda! ¡Y ahí va la cachonda! ¡Para Tres Esquinas! Hoy nos acompaña a verse botinón La Chiquibanda Toda la Chiquibanda ¡Allá! Solo para el Steve Y Sesosa Anita La gente que nos acompaña De la mueblería Del barrio Desde hace tiempo estoy pensando en ti ¡Ajá! Llegó la noche Para Nancy de la Rosa Tres Esquinas Totorro Montecillos Tex Corpo Pocho El Buo El Alex Y el famoso Chabelo Santo Tomás Hacemos algo Que se ha llegado a mi ¡Ajá! ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? ¡Allá! ¡Echale sabor! ¡Ahí nos acompañan Luis Aigado Los Gaitones El Eloy El Padrecito El Padrecito Toda la Bominia Aventura Toda la Bominia Aventura Tuvo El Benaz El Maculias Mexican Power Parecí Zombies Quiero la organización Luis y Zombies Puebla El Bomba No vamos a chumadía ¡Ajá! Mix Evo Feria Échale sabor El Gana Vengas de Sacateco Linda Mujer Ya que volveme Se usa la señora Adriana La señora Eli La su mamá es el sabor Llegate a mi lado Para una eternidad Como tú eres mi amor Mi ser querido Te voy queriendo Nunca en la vida Como tú eres mi amor Mi ser querido Te voy queriendo Amarilla Alex Y Erika ¡Las dos Sereas! Vale Rizón Y el Oscar Mamacos 12 Petrofeo ¿Cómo dices? Chulo en la cordial Chulo en la cordial Papelería Cantongo ¿Cómo dices? Para los Piquis Super Piquis Y algo que los La Quicapona El Lore El I El Socio Y el Flaco Allá Ese cari Siete vientos Allá Se va Se va Se va Se va la cumbia Nunca en la vida Para aquí Para aquí Conca Tres esquinas Ya llegó el Chapo El Quepado Y el Mancha Mi compadre Chango La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia